200.000 personas podrían haber muerto tras el sismo del martes pasado. En Primera Noticias le presentamos imágenes de lo que sucedió minutos después del temblor de 7 grados Richter. Se registran robos, enfrentamientos y tiroteos por la escasez de alimentos en Puerto Príncipe. La policía mata a dos saqueadores. La Cancillería revela que había 131 mexicanos al momento del terremoto. Everardo Suárez, embajador de Nuestro País en Haití, explica Primera Noticias que más del 75% de ellos ya fueron localizados. Nos faltaría por ser ubicados alrededor de 35. Si descontamos la familia que tenemos ubicada pero que no ha viajado a México, le debían 31 y los que la otra familia, 31, nos faltaría ubicar unos 27. En Primera Noticias, Moisés Valero, padre de Karen Valero, mexicana fallecida en Haití, pide al gobierno federal ayuda para recuperar el cuerpo. Dice que se comunicó con el novio de su hija, quien conservó los restos en su domicilio. Y lo tiene en el patio de su casa, enterrado, digo, como protección para que el cadáver no fuera a quedar en la calle. Yo lo que pido es que nos repatrien, pues así como lo prometió el presidente Calderón, que se repatrie el cadáver, pues para que podamos darle cristiana sepultura. Vientos de hasta 60 kilómetros por hora derriban árboles y anuncios espectaculares en el Valle de México. También causan apagones que afectaron a más de medio millón de personas. Nevadas en varios estados de la República Mexicana, entre ellos Nayarit, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México. En Zacatecas, la nieve alcanzó hasta 30 centímetros.